Sí, está en comunicación Victoria Montenegro, legisladora portenia por Unión por la Patria y militante por los derechos humanos. Victoria Montenegro, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Victoria, y te agradecemos este contacto porque sabemos que estabas hasta hace unos minutos atendiendo un tema que seguramente es urgente y bueno, nosotros te llamamos para poner al aire tu voz porque necesitamos que nuestra comunidad de oyentes pueda escucharte. Vos sos legisladora porteña por Unión por la Patria, militante por los derechos humanos y estábamos en todo el programa de hoy hablando de gente que ha visto vulnerados sus derechos, su derecho al trabajo, su derecho a la educación, las personas con discapacidad, trabajadores del Estado que se ven estigmatizados por ser casta, por ser del Estado. Sí, sí, la verdad que un escenario que estamos atravesando en la Argentina, un escenario nunca visto, al menos en un gobierno democrático, ¿no? con tanta hazaña por los derechos del pueblo en su inmensa mayoría, porque no solamente los sectores obviamente, los más vulnerables, lo que es lo que un poco planteaba Marce, digamos, las infancias, las personas con discapacidad, los adultos mayores, que son los primeros, digamos, lo primero que sienten el impacto de la ausencia del Estado, ¿no? Esta vez realmente se van cercenando todos los días una cantidad de derechos y además anulando la humanidad del otro. Creo que estamos manejando unos niveles de violencia y de deshumanización que necesitan justamente de esto, de ponerle voz y de tratar de construir una disputa por este sentido común que se intenta instalar en la Argentina, primero desde los medios de comunicación, pero ya hoy desde el poder del Estado, desde el presidente de la nación y bueno, y en la ciudad de Buenos Aires también, ¿no? Nos dieron en estos días al jefe de gobierno después de su tercera vacación en menos de dos meses de haber asumido, paseando por la ciudad de Buenos Aires, indignado, planteando la necesidad de la limpieza y cómo las personas desordenan y afean la ciudad revolviendo la basura o, bueno, esas lógicas de las personas en situación de calle. Y la verdad es que es muy peligroso, todo este escenario es muy peligroso y hay que estar atentos y trabajar mucho y armar muchas redes y bueno, y nosotros desde la legislatura dando la pelea, ¿no? Así es, y imprescindible que ustedes los legisladores asuman ese rol. ¿Sabés? Mi compañera de equipo, Leonor Luna, te quería preguntar, le voy a hacer el pase, Leo Desmuteate. Sí, ¿qué tal? Hola, Victoria, ¿cómo estás? Nos conocimos muchas veces en la calle porque siempre estoy con Educación Especial y creo que te debes hablar. Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Mirá, yo como siempre preocupadísima por el tema financiamiento y cómo va a estar a partir de ahora Educación Especial, porque realmente no se escucha nada. Sabemos que estamos todos muy preocupados de cómo se está moviendo este gobierno y todo lo que nos puede llegar a pasar, lo que ya nos pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, la educación en general, ¿no? Esta brutalidad, ignorancia del gobierno, al menos de su vocero, de desconocer lo que es la paritaria nacional docente, digamos, ese piso para que después las provincias puedan, a su vez, intenta siempre mejorarlo y que las clases comiencen normalmente, ¿no? Bueno, ese es el escenario que hoy tenemos en líneas generales y ahora a eso le sumamos la particularidad de los recursos que necesitan las escuelas especiales. La verdad que esto que hablábamos hace un rato es enorme la preocupación. Nosotros en la legislatura ya tuvimos una reunión, en las semanas ya se vuelven a constituir las comisiones. Espero seguir integrando la comisión de discapacidad porque es un tema que nos ocupa todo el tiempo y hay muchísimo por hacer, digo, buscar los mecanismos desde, en nuestro caso, desde la legislatura y también poder armar esas redes para que en algunos casos las familias tengan la posibilidad de buscar una respuesta, sea judicializándolo. Yo creo que en breve es el paso que va a tener que darse porque además de la escuela, vos lo sabés muy bien, son necesarias muchas prestaciones que los chicos tienen que recibir, que se daban desde el Estado. Bueno, ustedes ya saben la política con el transporte, el transporte para las escuelas especiales también están en la misma situación de crisis. Entonces, ¿qué pasa si los chicos no tienen transporte? ¿Qué pasa si las horas sociales o las prepagas o incluir salud no responde con las cuestiones mínimas que necesitan para llevar adelante su vida? Entonces, todo se complejiza mucho. Cuando el Estado se retira, como se retiró salvajemente desde que asumió Javier Milei, todo se va a complejizar mucho. Entonces, reitero, perdón, pero creo que es la mejor herramienta que hoy tenemos, que es generar organización y también la necesidad de explicarle a mucha gente qué significa todo lo que está pasando. Porque a mí lo que a veces me interpela mucho es que inclusive personas que ya están padeciendo esto y que en breve lo van a padecer mucho más, terminan naturalizando, ¿no? Como comprando esto que instalan los medios de comunicación, que ser víctima hoy de la vulneración de todos tus derechos era algo necesario para la, entre comillas, normalidad. Y vos decís, pero ¿cómo puede ser necesario que hoy en la Argentina se estén vulnerando los derechos de la inmensa mayoría del pueblo y que el sector financiero sea mil veces más rico que hace dos meses? ¿Cómo puede ser necesario que el pueblo esté pagando estos niveles de obscenidad y de corrupción? Te reitero, quizás en la época de Macri se intentaba camuflar un poco, que no se note tanto. Estas veces es explícito. Entonces, también hay que, me parece, ¿no? Darse ese ejercicio de explicarle a muchos ciudadanos que hoy lo están padeciendo, que no es natural, que no está bien resignarse a ser vulnerado en tu derecho. Y que hay otras personas que van a sufrir muchísimo. Entonces, perdón, pero vuelvo al principio porque es algo que realmente me interpela. Además, soy militante de los derechos humanos y creo que se ha logrado instalar en este tiempo, bien hace mucho, pero en este último tiempo, sobre todo después de la pandemia, se corrieron tanto los límites, tanto todos los límites, y hay una vandalización del mal tan brutal que hay que volver a poner la centralidad donde tiene que estar, que es esto, es la democracia, es el valor que tienen nuestras instituciones, que fueron tremendamente costosas, es el no retroceder sobre derechos que ya fueron conquistados. vos hablás de los derechos de las infantes o de las personas con discapacidad. ¿Cómo se puede retroceder del piso que construimos? Y luchar para eso, no resignarse. Bueno, era necesario que nos vulneren todos los derechos para ver si en algún momento podemos vivir un poquito mejor. No, eso claro que no funciona así. Perdón, ¿sí, Marce? No, no, Victoria, al contrario, perdón que te interrumpía. Cerraste bien la opinión. Sabés que precisamente, vos como militante de derechos humanos, ponés el sentido de humanidad y de vida, la vida, por sobre todas las cosas, y encontramos que hay un gobierno que vos hablaste de banalización del mal, ¿no? Se disfruta, disfruta viendo al caído, viendo y pisoteando al caído. Y pensaba Patricia Bullrich con ese famoso protocolo antiprotesta donde además involucra fuerzas federales en territorio local, en territorio de la ciudad, de una manera también avasallante, ¿no? Y cómo ha maltratado y ha agredido a periodistas y a la gente que protestaba en defensa de un derecho ejerciendo violencia institucional. Sí, sí. Un protocolo decía que es inconstitucional. La ciudad de Buenos Aires es autónoma. No puede haber fuerzas federales llevando adelante operativos salvo que sean necesarios y que se explique una situación de excepción. No existe hoy esa situación de excepción. Si hubo acuerdos, por ejemplo, en determinados barrios de nuestra ciudad, en la 114, en su momento en la 2094, pero no despliegues como los que llevó adelante represivos anticonstitucionales. Y después un jefe de gobierno, un ministro, un secretario de seguridad que no respetan la constitución de la ciudad y que no defienden la independencia y la autonomía que tiene la ciudad de Buenos Aires para controlar su propia seguridad. Y con respecto a Patricia Bullrich y en relación al gobierno, hoy nos gobierna la perversión. No un perverso, dos o cinco. Y la transversión es el disfrute del sufrimiento del otro. Porque hay algo que es lo que hace que todo esto sea más complejo. Jactarse, jactarse de esto. Entonces, de repente, la casta va a temblar. Y lo que vos ves, lo habrán visto todos, ¿no? Cuando escuchás a un abuelo de 90 años, angustiado, porque ya vivió muchas de estas historias y hasta hace muy poquito parecía que no se volvía más a esto, ¿no? Porque uno piensa lo que fue la Argentina hasta el 2015. Hasta el 2015, donde se discutían las ganancias, donde se discutía el impuesto a la ganancia, perdón, donde los sectores, donde los que trabajaban en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que habían sido comedores, estaban casi todos reconvertidos a bibliotecas populares, de donde podíamos... Faltaba un montón, seguro que faltaba un montón, pero de la crisis que había en la que había enviado la Argentina, vivíamos bien, vivíamos. Vivíamos y había respeto y podíamos dar discusiones superadoras, ¿no? Con respecto a los derechos de las mujeres, al respeto por la diversidad, digo, a pensar que nuestras fuerzas podían formarse para no ofrecer a violencia institucional, digo, podíamos repensarnos de una forma distinta. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que de esa Argentina que fue hace 10 minutos, en términos históricos, que abrazaba los derechos humanos, donde cualquier comentario negacionista, o misógino, o xenófobo, hubiera generado una reacción inmediata de la sociedad, se haya convertido en esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la vicepresidenta de la Nación sea Victoria Villarol, una persona que no solo niega a los 30.000, sino que reivindica una dictadora que asesinó a 30.000 personas, que se robó niños, que violó mujeres, que está probado, que está probado, que hay juicios, que hay testimonios, que hay cuerpos, que hay bebés, hoy mujeres siempre se han encontrado, digo, frente a tanta prueba, ¿cómo es posible que este nivel de perversión esté gobernando la Argentina hoy? Entonces, lo que uno tiene que, me parece, intentar pensar, es lo enorme, lo enorme que es este monstruo comunicacional que se está llevando adelante en todo el mundo, ¿no? Las intraderechas en Europa, en muchos de nuestros países, que viene justamente a romperlo todo, a destruir todos los límites, casi te diría a lobotomizar, sobre todo a los jóvenes, pero también hay muchas personas que antes eran pensantes, a que tu cerebro no pueda limpiar una idea, y a instalar justamente que la rebeldía, que el interderecha es ser rebelde, ¿no? Y la deshumanización principalmente. Entonces, me parece que hay que entender que lo que está enfrente es enorme, pero que nunca va a ser más grande que lo que tuvimos enfrente históricamente. Los de 76 eran más grandes, más perversos, más obscenos, tenían tanques, ametralladoras, destruían todo, y sin embargo, como respuesta a esa oscuridad, surgió una resistencia que al día de hoy quedan poquitas, pero nos sigue marcando el rumbo a las madres y a las abuelas, nos enseñaron que si estamos organizados, si tenemos claros los objetivos, y si independientemente de la perversión y la violencia y la oscuridad que estas personas expresan, nosotros intentamos ser mejores, no van a torcernos el rumbo y vamos a salir de esta situación y además estoy convencida que cuando esto pase lo mejor de nosotros va a poder reconstruirlo todo, pero para eso es necesario mucho trabajo, mucho trabajo y mucha unidad, me parece. Es imprescindible ese mensaje de trabajo y unidad y empatía y solidaridad, ¿no? Solidaridad con el otro, yo estaba pensando vos hablaste de misoginia y cómo se ataca a los más débiles y entre los más débiles las mujeres, ¿no? Cómo se ataca a un artista popular como Lali, pero también a cualquier mujer que hoy si intenta, si tiene una forma empoderada y estoy hablando de Cristina claramente, pero a partir de Cristina todos, es víctima de un ataque feroz, salvaje e insensato. Una última reflexión para poder cerrar porque sabemos que tenés muchísimo en tu agenda y estamos abusando. No, no, vamos a celebrar el cumpleaños de Villa Gachuelo ya. A ver, creo que todavía no sé si podemos hacer una reflexión porque todo está en proceso de... todo se va dando minuto a minuto. Creo que se vienen tiempos muy complejos que van a poner a prueba nuestra propia humanidad y esto que nos planteaba Marce no perder nunca la empatía, que nunca deje de movilizarnos, de sensibilizarnos y de movernos a hacer algo frente a lo que consideramos injusto, ¿no? Creo que es todo eso que cantamos muchas veces durante muchos años reconociéndonos hijos de los 30.000, herederos, de...